Una vez que se pone la luz roja del semáforo, él tiene 30 segundos para demostrar sus habilidades. Su nombre es Axel, originario de Villahermosa, Tabasco, quien actualmente radica en Toluca. Su mayor pasión es practicar freestyle fútbol en las calles de la capital mexiquense y, a cambio, busca que los automovilistas le apoyen con una moneda. Todo para poder subsidiar un viaje de 3 mil pesos a Veracruz, Córdoba, y así participar en el torneo abierto internacional Freestyle Fútbol Zona Surval 2018, que se realizará el 22 y 23 de junio. Él, junto con otros tres jóvenes, representarán a la ciudad de Toluca. Este torneo es sin fin de lucro. El torneo se realiza año tras año. No es el único torneo, hay aproximadamente 5 torneos en este año. Y nos toca representar a Toluca. Nosotros como personajes del equipo, nos toca representar a Toluca y dar lo mejor de nosotros, porque este año viene un torneo en República Checa y a ver si podemos cumplir ese sueño. Con 18 años de edad, asegura que este deporte es agresivo. Sin embargo, pese a las múltiples fracturas que ha sufrido, nada lo detiene. Este tipo de deporte es algo agresivo, no es como el fútbol. Llega un momento en el que te fracturas y pierdes las agilidades. Yo hoy me he fracturado aproximadamente 5 veces en el cuello y en los tobillos. Todos los días permanece de 2 a 3 horas bajo los intensos rayos del sol. Y es que para él no hay imposibles cuando se trata de cumplir sus sueños. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.